En este video te voy a explicar la función que cumple cada uno de los fusibles del Fiat Cubo año 2008. Tenemos los fusibles en la caja cableada del motor. Nos ubicamos hacia la parte de arriba, a la izquierda, este fusible de 7.5 amperios. Es del compresor del aire acondicionado. Inmediatamente tenemos este fusible de 15 amperios, que es de las luces de carretera. Enseguida este fusible de 10 amperios es de señales acústicas. Después tenemos este fusible de 7.5 amperios, que es de la bobina, y de la centralita de control del motor. Simultáneamente este fusible de 20 amperios es del ABS, o del sistema de frenos antibloqueo. Próximamente este fusible de 15 amperios es de las luces antiniebla. A continuación este fusible de 15 amperios también es de la bobina de combustible. Paralelamente hacia la parte de abajo este fusible de 15 amperios es de remolque. Y un paso más adelante tenemos este fusible de 30 amperios, que es de luneta térmica desempañador de espejos. Próximamente este fusible de 7.5 amperios es de centralita del control del motor y de la bobina. Inmediatamente este fusible de 7.5 amperios es del ABS, o el sistema de frenos antibloqueo. El próximo fusible de 7.5 amperios es de luces de marcha atrás, del sensor de presencia de agua en el gasóleo, de la bobina y del decímetro. Avanzamos hacia la parte de arriba y tenemos este fusible de 40 amperios, que es de alta velocidad, electroventilador de refrigeración del motor. Y el que se encuentra debajo de él, de 60 amperios, es un fusible del cuerpo de la computadora. Seguimos avanzando hacia la parte de abajo y tenemos este fusible de 40 amperios, que es del ABS, o del sistema de frenos antibloqueo. Inmediatamente este fusible de 30 amperios es el electroventilador de refrigeración del motor mono velocidad, baja velocidad, electroventilador de refrigeración del motor. Y el que está debajo de él, de 20 amperios, es un fusible del dispositivo de arranque. Paralelamente hacia la parte de abajo este fusible de 50 amperios es de centralita de precalentamiento de las bujías. Ahora avanzamos hacia la parte de arriba y tenemos este fusible de 10 amperios, que es del sistema de control del motor. Y el que se encuentra debajo de él, de 10 amperios, es de centralita de control del motor. Luego tenemos este fusible de 15 amperios, que es de centralita de control del motor, de inyectores y de la bobina de encendido. Después tenemos este fusible de 30 amperios, que es el electroventilador climatizador. Y avanzando hacia la parte de abajo este fusible de 30 amperios es de encendedor, tomas de corriente del habitáculo y de asientos calefaccionados. Tenemos ahora los fusibles en la caja cableada del habitáculo. Nos ubicamos hacia la parte de arriba a la izquierda. Este fusible de 10 amperios es de calefactor del asiento delantero del lado del pasajero. Posteriormente tenemos este fusible también de 10 amperios, que es de calefactor del asiento delantero lado del conductor. Un paso más adelante tenemos este fusible de 15 amperios, que es de encendedores y toma de corriente del habitáculo. Ahora tenemos este fusible de 15 amperios, que es de encendedores, toma de corriente del habitáculo. Nos ubicamos hacia la parte derecha del diagrama y tenemos este fusible de 7.5 amperios, que es de la luz de cruce lado del pasajero. El que se encuentra debajo de él de 7.5 amperios es de iluminación interna temporizada. Después tenemos este fusible de 5 amperios, que es de nodo tablero de instrumentos. Y el próximo fusible de 20 amperios es de accionadores de las cerraduras de las puertas del maletero. Paralelamente tenemos hacia la parte de abajo este fusible de 10 amperios, que es de la radio centralista, sistema de bluetooth. También es de toma de diagnóstico centralista alarma volumétricos. Y centralista sirena de alarma. A continuación tenemos este fusible que es de la bomba direccional de lava parabrisas y lava luneta. Y simultáneamente este fusible de 20 amperios es de elevaluna delantero lado del pasajero. Nos ubicamos hacia la parte de arriba y tenemos este fusible de 7.5 amperios, que es de la luz de cruce lado del conductor, corrector de alineación de faros. Y junto a él este fusible de 7.5 amperios, que es de centralita de la bolsa de aire. Próximamente este fusible de 5 amperios es de la radio, centralita del sistema de bluetooth, movimiento de espejos exteriores eléctricos, interruptor de embrague y mando de luces de parada. Posteriormente este fusible de 5 amperios es de nodo, tablero de instrumentos, mando de luces de parada. Y el próximo fusible que se encuentra hacia la parte de abajo de 5 amperios es de iluminación de mandos, centralita de sensores de estacionamiento, mando de espejos exteriores eléctricos y centralita de alarma volumétricos. En seguida tenemos este fusible de 5 amperios, que es de la bobina. Y por último tenemos este fusible de 20 amperios, que es de elevanuna delantero, lado del conductor. Eso es todo.